Hola niños, ¿cómo están? Feliz sábado. Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes para hacer el repaso de la lección. Hemos llegado a la lección, ¿cuál? A ver, ¿quién se recuerda? Sí, muy bien, a la lección número 4. Y estamos estudiando el eslabón del servicio. Jesús establece un ejemplo de servicio para nosotros, ¿verdad? En nuestra lección nosotros vamos a ser el amigo para todos. En nuestro versículo lo encontramos en Efesios 4.32 y nos dice, Sean bondadosos unos con otros. Y nuestro mensaje es, servimos a Dios cuando somos amables. Muy bien, ¿saben? Durante este mes nosotros estamos aprendiendo un corito, ¿sí? Yo creo que ya todos se lo saben, ahora lo vamos a cantar completo. Muy bien, bueno, vamos porque, ¿listos? Ahí donde estén, vamos a ver, vamos a empezar por acá. ¡Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento! Voy a limpiar la casa para ayudar a mamita. ¡Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento! Voy a cuidar a mi hermanita para ayudar a mamita. ¡Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento! Voy a doblar la ropa para ayudar a mamita. ¡Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento! Voy a lavar el carro para ayudar a papito. ¡Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento! Voy a limpiar el jardín para ayudar a papito. ¡Vamos, qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento! Voy a atender mi cama para ayudar a mamita. ¡Y qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento! Voy a juntar las cosas para ayudar a mamita. ¡Muy bien! ¿Verdad que estamos muy contentos? ¿Por qué? Porque estamos ayudando a mamita. ¡Muy bien! Ahora, yo los invito a que vayamos a nuestro rinconcito especial para poder hablar con Dios. ¡Muy bien! ¿Sabían ustedes que nosotros podemos hablar con Dios en cualquier momento? ¡Sí, verdad! Le damos gracias a Dios porque Dios nos despierta durante la mañana, nos cuida durante todo el día y también nos cuida durante la noche cuando nosotros estamos durmiendo. Así que Dios nos provee de tantas bendiciones. Vamos a cerrar nuestros ojitos para poder hablar con Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque Tú estás con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ayudarnos, Señor, a que podamos participar en este repaso de la lección. Quédate con nosotros, Señor, pero sobre todo, abre nuestro corazón, abre nuestra mente para que nosotros podamos entender el mensaje del día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Muy bien! Hoy vamos a hablar de quién hemos estado hablando durante todo este mes. Bueno, hemos estado hablando sobre Jesús, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuál era la primera lección? Sí, ¿verdad? Un niño como yo. Así era cuando Jesús estaba con su mamita, ¿verdad? Jesús le ayudaba a mamá. Jesús estaba siempre atento por lo que su mamá le pedía. En la segunda lección nosotros aprendimos que era el ayudante de papá. Cómo Jesús ayudaba a su papá en la carpintería, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver la número tres, que era perdido y encontrado, ¿sí? Cuando Jesús, ¿se recuerdan? Jesús iba a la sinagoga todos los sábados, pero una vez al año Jesús iba al templo, ¿verdad? Y ahí fue donde Jesús llegó con sus papás y dice que llegó ahí al templo y también ahí encontró a los sacerdotes y estuvo hablando con ellos. Ellos, los sacerdotes, estaban maravillados también de cómo Jesús daba sus respuestas. Y ahora vamos a estudiar el amigo de todos. Muy bien, para eso yo tengo acá, vamos a hacer, ¿a quién le gusta hacer rompecabezas? Muy bien, a mí me gusta hacer rompecabezas. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos un burrito, ¿sí? Aquí tengo las piezas del burrito, ¿me ayudan a ponerlas? Bueno, vamos pues, a ver, ¿dónde va esta? Vamos a ver, posiblemente va acá. Sí, ¿verdad? Muy bien. Esta, acá también. Bueno, vamos a ver cómo vamos a formar nuestro burrito. Ah, aquí tenemos la carita del burrito, ¿sí? Muy bien, una de las patitas, así. A ver, la otra patita. Acá. Muy bien, ¿y esta última pieza dónde va? Oh, es la pieza de la colita, ¿verdad? Muy bien. ¡Bravo! Lo hicieron muy bien. Gracias por ayudarme, ¿sí? Porque a veces a mí me cuesta hacerlo, pero yo sé que ustedes son bien listos y por eso pudimos hacer nuestro rompecabezas. Muy bien, vamos a hablar acerca de cómo Jesús amaba a todos. ¿Verdad? Jesús era muy amigo de todas, de todas las personas. Vamos a ver. Hoy, ¿saben? Vamos a hablarte sobre un animalito que era muy especial y había ahí donde vivía Jesús. Jesús, ¿saben ustedes qué animalito es? Sí, vamos a ver, les doy unas, le voy a dar unas señas, a ver. A ver, era grandecito, tenía una pequeña melena, tenía una sucolita, tenía cuatro patas, ¿sí? Y, ¿saben? Tenía unas orejas así, grandes, grandes. ¿Ustedes saben cuál es? ¡Ah, muy bien! Aquí les presento a mi burrito, ¿sí? ¿Saben qué? Ese era el animalito que era muy famoso en el lugar donde vivía, donde vivía Jesús. Pero, ¿saben qué? Los burritos eran muy fuertes porque ellos cargaban todo lo que los... Cuando ellos iban de viaje, les ponían cosas en su lomo, ¿sí? Y aquí ellos cargaban y entonces eran muy fuertes. Cuando Jesús iba a ir de viaje, entonces él ayudaba a mamá y a papá a hacer las maletas. ¿Y quién creen que las llevaba? Sí, el burrito llevaba las maletas o todo lo que ellos necesitaban llevar de un lugar a otro. Así que el burrito dice que era un animalito que siempre estaba en casi en todas las casas donde vivía Jesús. Muy bien, bueno, vamos a ver. ¿Y saben qué? Que cuando el burrito se cansaba, era durante el día y el burrito se cansaba, Jesús llegaba y que Jesús le daba de comer, Jesús le daba agua y sobre todo también le buscaba un lugar donde pudiera descansar, ¿sí? ¿Saben qué? Nosotros vemos aquí a Jesús, lo vemos ahí con su burrito, cuidándolo y acariciándolo, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener animalitos? Bueno, ¿saben qué? Vamos a irnos acá y vamos a ver. Dice que Jesús le gustaban los perritos. Los perritos le gustaban a Jesús. Dice que Jesús le gustaba que le lamieran las manos. ¿A quién le gusta que le laman las manos los perritos? Sí, ¿verdad? Los perritos así, Jesús decía, que los dejaba pues que le lamieran sus manos. Entonces, ¿el gato qué hacía? El gato llegaba y se acurrucaba ahí con Jesús, ¿verdad? Estaba ahí cuidándolo. Muy bien. ¿Saben? Quizás la gallinita cuando miraba a Jesús también la gallinita se ponía contenta, ¿verdad? Porque Jesús era un niño que él cuidaba de todos los animalitos. Si él miraba que les hacía falta comida, él corría y daba de comer a los animalitos. Entonces, también dice que los conejitos se ponían muy contentos también. Dice que paraban sus ojitas cuando, sus orejas cuando miraban a Jesús, ¿sí? Estaban también contentos. ¿Saben también? Vamos a ver. ¿Ustedes creen que los pececitos también se podrían poner contentos? Sí, ¿verdad? Cuando los pececitos miran a alguien que los está cuidando, se ponen muy contentos. Quizás así también pasaba cuando estaba Jesús. ¿Saben también? Aquí yo tengo, ¿qué? Una tortuga. Quizás también a Jesús le gustaba, ¿qué? Sobarle la caparazón a la tortuga, ¿sí? ¿Y ustedes creen que Jesús la golpeaba? No, ¿verdad? Jesús cuidaba todo el mundo que Dios había hecho para cada uno de nosotros. También dice que Jesús, cuando le gustaba la naturaleza, y dice que cuando un pajarito se caía al piso, Jesús, dice que cuando se caía Jesús, lo recogía, lo cuidaba, y ¿saben qué? Con mucho cuidado Jesús lo volvía a poner en el nido. Y ¿saben qué? La mamá pajarito dice que cantaba y como que decía, gracias Jesús por lo que has hecho, ¿sí? Así que imagínense ustedes todo lo que hacía Jesús. ¿Saben también lo que hacía Jesús? A Jesús le gustaban los lugares limpios. Así que si él miraba basura, Jesús iba rápidamente a recoger la basura. A Jesús le gustaba todo ponerlo en su lugar. ¿Por qué? Porque a Jesús le gustaba también ayudar a los demás, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí, como vamos aquí, vamos a ver cómo Jesús también dice que él caminaba, él llevaba algo de comida para darle a los pajaritos, a todos los animalitos que quizás encontraba, Jesús se preocupaba por ellos. Entonces Jesús era, ¿qué? Quería ser el amigo de todos. ¿Saben también? Ahí tiene el lugar donde vivía Jesús, habían caballos. Y entonces dice que cuando pasaba Jesús por ahí, los caballos rápidamente iban a la cerca. Y ahí dice que estaban y esperaban que Jesús pasara. Ustedes se pueden imaginar que cuando venía Jesús, todos los animalitos estaban ahí contentos de ver a Jesús porque quizás él les traía comida, quizás él les traía un poco de agua. Él era muy amable con todos, con todos los animalitos, pero también, sobre todo, con todas las personas. ¿Saben que Jesús le gustaba jugar con los niños que nadie quiere jugar con ellos? Quizás alguna vez, a ver, tú quizás algún día has visto un niño y dices, yo no quiero jugar con él. ¿Sí? ¿Estaría bien? No, ¿verdad que no? Entonces Jesús lo que hacía era, iba a jugar con esos niños, ¿sí? Entonces para que estuvieran contentos también. Bien, cuando las personas adultas, ustedes no quieren acercarse a las personas adultas, ¿saben qué? Jesús también iba con ellos. Y Jesús les hablaba. Y entonces a la gente también le gustaba estar cerca de Jesús. Por eso, vamos a repetir nuestro versículo de memoria. Que dice, sean bondadosos unos con otros. Aquí yo lo tengo y lo vamos a repetir. Sean bondadosos unos con otros. ¿Sí? Efesios 4.32. Vamos a decir, sean bondadosos unos con otros. Efesios 4.32. Muy bien, lo repetimos de nuevo. Sean bondadosos unos con otros. Efesios 4.32. Muy bien, ¿sí? Ahora vamos a ver algo. Vamos a repasarlo nuestro versículo de memoria. ¿Listos? Vamos. Sean bondadosos unos con otros. Efesios 4.32. Muy bien. Ahora vamos a repetirlo de nuevo. A ver, ¿qué nos falta? Sean bondadosos unos con otros. Efesios 4.32. Muy bien. A ver, ahora lo sabemos. Sean bondadosos unos con otros. Efesios 4.32. Muy bien. ¿Verdad que ya lo sabemos de memoria? Ahora lo decimos nuevamente. Sean bondadosos unos con otros. Efesios 4.32. Muy bien. ¡Bravo! Te aprendiste el versículo el día de hoy. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a subirlo un escalón más. ¿Sí? Muy bien. Vamos a subir nuestros escalones. ¿Sí? Muy bien. Todos los niños se han aprendido su versículo de memoria. Y hoy vamos en la lección número 4. Entonces, aquí yo tengo cuatro versículos que son los que nos hemos aprendido durante estos sábados. ¿Sí? Bueno, vamos a ponerlo acá. A ver, ¿cuál quiere que saque? Vamos, ya tenemos cuatro, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Bueno, vamos a ver. Vamos a sacar uno. Y este me dice, vamos a ver el del día sábado 2. El segundo sábado. Aún el niño se da a conocer por sus acciones. Proverbios 4.11. Aún el niño se da a conocer por sus acciones. Proverbios 4.11. Muy bien. Así que nosotros ahora, ¿cuántos versículos sabemos? Sí, muy bien. Ahora sabemos cuatro. Entonces, vamos a aprendernos todos los versículos para que cuando termine el trimestre, nosotros hayamos llegado a dónde? Al final de nuestra escalera. ¿Sí? Y así nosotros vamos a aprendernos trece versículos de memoria. Muy bien. Ahora, para nuestra aplicación de la lección. Vamos a ver. ¿Ustedes saben cómo Jesús fue bondadoso con los animalitos? Sí, ¿verdad? Jesús cuidaba de ellos, de los perritos, de los gatitos, preocupándose, ¿por qué? Por si tenían la comida, por si tenían frío, ¿por qué? Ahora, yo te hago la pregunta a ti. A ver, ¿cómo tú serías bondadoso con un perrito o un gatito? ¿Tienes alguno de estos animalitos en casa? Sí. A ver, si dijiste que sí, ¿qué es lo que haces para ser bondadoso con este animalito? Vamos a ver. Muy bien. Entonces, dice, le das de comer todos los días. Este, juegas con él. Muy bien. Eso ser bondadoso. Bueno, vamos a ver qué más podemos, qué más hizo Jesús. ¿Cómo, pues? ¿Cómo saben ustedes qué fue bondadoso Jesús? A ver. Muy bien. ¿Saben qué? A Jesús le gustaba ver cómo brotaban las flores. Ver los colores hermosos de las flores. Y dice que algunas veces Jesús venía y le traía flores a su mamá. ¿Has alguna vez traído flores para mamá? Sí, ¿verdad? Alguna vez nosotros también somos bondadosos traéndole unas flores a mamá. ¿Y saben qué? Pero sobre todo, ¿qué ponemos en la cara de mamá cuando mi mamá ve esas flores? Una sonrisa, ¿verdad? La mamá está muy contenta de poder ver esas flores y especialmente si tú te las traes. Muy bien. Aquí, ¿cómo fue bondadoso Jesús con las personas que no tenían nada? Oh, ¿saben qué? Jesús compartía la comida. Jesús traía comida para esas personas que nadie quería. Jesús era muy bondadoso con ellos. Pero sobre todo, la gente quería mucho a Jesús por eso. ¿Tú eres bondadoso con alguien que necesita comida? Bueno, ¿saben? Vamos a pensarlo. Y vamos a pensar cómo nosotros podemos ayudar a esas personas. Quizás algún día le digamos a mami, mami, por favor, prepara algo de comida para alguien que quizás está en la calle pidiendo comida, ¿verdad? Podríamos hacernos otroceso, ¿sí? Podemos llevarle un poquito de comida a esa persona que no tiene. Muy bien, muy bien. A ver, aquí vemos que Jesús es bondadoso con todas las personas, ¿sí? Jesús les ayuda, Jesús les ayudó, Jesús también quizás platicaba o jugaba con ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puedes hacer tú para poder ser alguien bondadoso? ¿Sí? Ah, muy bien. Nosotros podemos ayudar a las personas cuando lo necesiten. Podemos platicar con ellas, pero sobre todo, ¿saben qué? Podemos contarle lo que Jesús ha hecho con nosotros. Y todo lo que nosotros aprendemos, ¿en dónde? En la escuelita sabática, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y repasamos nuestra lección, ahí nosotros aprendemos cómo ser bondadosos con alguien. Así que eso es lo que vamos a hacer durante toda esta semana que viene. Vamos a hacer algo para poder ser bondadosos con alguna otra persona, ¿sí? Muy bien. Entonces, bueno, espero que hayan preparado su bolsita porque nosotros ahora vamos a ir recogiendo todas las basuras que encontremos en el camino. Si estamos en casa, bueno, vamos a ir quizás de cuarto en cuarto recogiendo las basuritas que encontremos y las vamos a poner en nuestra bolsita. ¿Por qué? Porque dice, mantén limpio el mundo de Dios. Ustedes saben que este mundo no es de nosotros, es de Dios. Y así como Jesús, cuando estaba creciendo, Él cuidaba de todo, Él cuidaba de los animalitos, pero también le gustaba tener lugares limpios. Él ayudaba a mamá a recoger todas las basuras. Entonces, nosotros también vamos a recoger todas las basuras para mantener el mundo de Dios limpio. Muy bien. Y si hiciste tu máscara, también la podemos llevar y la podemos compartir con otra persona, ¿sí? Y si terminaste de pintar, ¿verdad? También la vamos a compartir con aquella otra persona. Y le vamos a decir también que el Señor cuidaba de todos los animalitos. Y el Señor cuida de cada uno de nosotros. Muy bien. Bueno, vamos a, para terminar, vamos a cantar nuestro último corito. Y ahora lo vamos a cantar. Lo sabemos todos muy bien, ¿verdad? Vamos a cantar. Y dice, qué lindo es ayudar. Así que nosotros aprendimos durante todo este mes que nosotros podemos ayudar en casa. ¿Sí? Haciendo pequeñas cosas, nosotros podemos ayudar a mamá. Y así nosotros también podemos decir que Jesús es un ejemplo para nosotros poder seguir. ¿Sí? Bueno, vamos a cantar. Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento. Voy a limpiar la casa para ayudar a mamita. Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento. Yo voy a cocinar para ayudar a mamita. Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento. Voy a cuidar a mi hermanito para ayudar a mamita. Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento. Voy a lavar la ropa para ayudar a mamita. Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento. Voy a limpiar el jardín para ayudar a papito. Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento. Voy a atender mi cama para ayudar a mamita. Qué lindo es ayudar y hacerlo muy contento. Yo voy a juntar las cosas para ayudar a mamita. Muy bien. Espero que durante todo este mes tú hayas aprendido a que ayudar a mamá, a papá en casa, a ayudar a los hermanitos también, ¿verdad? Sabemos que nosotros durante todo este mes aprendimos acerca del servicio, ¿verdad? Qué lindo cuando todos ustedes pudieron ayudar durante todo este mes a mamita. Así que, bueno, vamos a orar para darle gracias a Dios para que nos cuide y nos bendiga siempre. ¿Listos? Amante Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este hermoso sábado. Gracias, Padre Bendito, por esta lección. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser bondadosos con otras personas, con los animalitos también. Y nos ayudes, Señor, a tener limpio este mundo. Cuídanos, Señor, y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.